Hola, bienvenidos a Libreby. Como les dije hace algún tiempo atrás que les iba a mostrar cómo luce el escritorio XFCE en Milacto, específicamente XFCE en Alpine Linux. Y aquí podemos ver ya, tener una idea cómo luce, cómo se ve. Para mí luce muy bonito, sobre todo con ese panel oscuro, ese panel oscuro superior y ese fondo de pantalla que a diferencia de otras revisiones que he hecho donde el fondo de pantalla es este mismo, pero no luce tan bonito como aquí, como en la Lacto. Y además este lanzador aquí, Atajo, que es un panel también, pero que tienes Atajo, aplicaciones más comunes. Pues aquí tengo también, tengo también a OBS. Uf, se fue ese efecto ahí. Cuando lo maximicé, notes en qué es lo que sucede. Claro, esto es porque es un preview. En cambio, si doy acá, ya se ve bien. OBS, el software que uso para grabar los videos y la instalación. Primero hice una instalación de Alpine Linux en modo Tecto, tal y como lo hice en un video aquí en el canal. Tenemos una serie sobre Alpine Linux. Después sobre eso hice una instalación de XFCE. También hay un video sobre XFCE. Y lo único que le hice fue, además de esa instalación básica, instalarle algunos íconos, los íconos Akwaita, instalarle el tema Akwaita para que luzca de esta manera y se vea un poquito mejor. Quiero decir que hice estos pasos adicionales con respecto al video de instalación de XFCE en Alpine Linux. Les voy a dejar el enlace a esos videos en la descripción de este video para que tenga referencia y para que los pueda consultar. Luego hice una instalación de PyWire, el servidor de sonido PyWire. Y entonces, para poder grabar este video, por supuesto. Y aquí está el resultado final con algunos plugins que instalé. Es una instalación mínima. Me gustan las instalaciones mínimas. Me gusta instalar yo el sistema operativo lo más mínimo posible. Y luego, sobre esa base, instalar las cosas que me hacen falta o que voy necesitando por el camino. Así que, basado en esta idea, acá tenemos Alpine Linux XFCE. Y lo primero que voy a hacer, bueno, lo primero no, lo segundo, porque lo primero ya están viendo acá como luce, como cómo se ve XFCE en Alpine Linux. Y les decía que lo segundo que voy a ver es mostrarle la información. Y aquí voy a hacer esto acá para enfocarnos en la información. Es una lacto. Esto es una lacto. Asus VivoBook. El nombre del dispositivo no tiene nada que ver con la marca del ASUS de la lacto. Simplemente yo le puse ese nombre al host. Con Alpine versión 3.20 64 bits. Versión de XFCE 4.18. La versión de GTK es la 3.24.43. La versión del kernel es la 6.6.52. El CPU es un AMD Ryzen 5 y que tiene una unidad de procesamiento gráfico AMD, AMD Radeon, con 512 MB de memoria. Yo pienso que aquí con estas características debe poder ejecutarse el editor Z, que le hicimos un video también aquí en el canal. y tendría que probar a ver si se puede instalar y funciona y se ejecuta bien, porque hay que tener en cuenta que ese editor necesita de una unidad de procesamiento gráfico, sino prácticamente no va a poder ejecutarlo. Tenemos 7.1 GB de memoria. Y bueno, con esta información podemos buscar acá cómo se comporta nuestro sistema y para ello, pues no sabría decirle si aquí tengo para mirar el Task Manager o algo así. No lo veo por aquí. Realmente no lo veo. Ya de paso estamos viendo cómo luce. Pero bueno, en fin. Vamos a VTOT. Entonces, vamos a lanzar VTOT. La herramienta, la terminal que instalé es Tilex. No instalé XFCE Terminal porque me gusta más Tilex. Y vamos a ver cómo se comporta VTOT. Acá, pues, hay un uso del CPU de aproximadamente el 25, el 30, por ahí, en ese rango. ¿Y quién está usando ese CPU? Pues, acá podemos verlo, que es OBS, el software que uso para grabar el video. Claro, esto está dado porque le activé algunos plugins al OBS que consumen bastante CPU. Tenemos un video también aquí en el canal sobre VTOT. Por si quiere consultar, busque VTOT. Vaya al área de comunidad o algo así, o videos. Y puede buscar específicamente en el contenido del canal Busca VTOT. Y allí hay un video bien explicadito sobre todo lo relacionado con VTOT. Así rápidamente podemos ver que el que mayormente está consumiendo, el que más consume recursos es OBS. Incluso vemos que está consumiendo un GBBY de memoria y que total hay 1.63 de GBBY usándose de memoria. Y hay disponible entonces alrededor de 4.73 GBBY libre de memoria. Esto está dado porque hay una parte que se cachea de esa memoria. En cambio, no hay uso de la SWAT y esto es un buen indicador porque quiere decir que hasta el momento mi sistema, los recursos físicos de la lacto pues son suficientes para cumplir con la demanda, satisfacer la demanda de recursos tanto del OBS como del escritorio XFC. Esto es importante tenerlo en cuenta. Dentro de las cosas que tuve que hacer fue que yo creé la partición SWAT porque a mí me gusta hibernar las computadoras. Yo no las apago. Yo siempre hiberno tanto mi computadora de escritorio como la lacto. Lo que hago es hibernar y por lo tanto tienes que tener una partición SWAT obligado. No una partición SWAT. Ojo, no es que tengas una partición SWAT dedicada. Si no tienes una partición SWAT, por lo menos debes tener un fichero SWAT para poder hibernar o si no, no puedes hibernar. Pero aquí podemos ver que la SWAT no se está usando. Les decía que dentro de las cosas que tuve que hacer, bueno, tuve que activar la SWAT con sudo service. Creo que era SWAT o algo así. Exacto, con SWAT, ¿eh? Sudo service SWAT enable o no. Acá no es así. Es sudo service SWAT start. Y luego tuve que hacer algo como sudo rc update add SWAT default. Así lo tuve que hacer, ¿eh? Algo así. Para que se activara cuando se reiniciara la lacto porque se reiniciaba y no me mostraba la SWAT. Pero, en fin, eso no es algo complicado. Es algo fácil de hacer. ¿Qué más? Bueno, les decía que instalé PyWire. No me coge, realmente no me coge el audio que trae por defecto, el audio integrado de la lacto. Acá, como pueden ver, el que tengo activado son unos earpods. Y espero que se escuche bien, por lo menos lo mejor posible, el audio en el video. Porque son unos micrófonos y audífonos Apple que son específicos para dispositivos móviles iPhone. Y yo cogí, como tiene un puerto USB, la lacto, un puerto USB de esos, igual a los que tienen los teléfonos, que son puertos USB de carga rápida, creo que se llaman USB-C, es la notación correcta, creo. C1, C2, algo. Habría que buscar esa información. Pero ese puerto USB que tiene la lacto, cogí los audífonos que son, que tiene un conector, ese conector USB, se lo puse ahí al lacto y funcionó, ¿no? Y espero que se escuche lo mejor posible. Vamos a ver qué tal sale la calidad del sonido. Y aquí estoy usando el servidor de sonido PyWire. En el video que les dejo aquí en la descripción, pueden ver cómo instalar un servidor, el servidor de sonido PyWire en Alpine Linux. Algo más, les iba a decir algo más, si se me olvidó ahora mismo. Bueno, seguimos con la revisión porque luce muy, pero que muy bonito. A mí me gusta, les decía que este panel superior de color oscuro se ve muy bien. Acá tenemos este menú que es un menú clásico, clásico, clásico de XFC con atajos aquí, atajos a aplicaciones comunes. En las configuraciones podemos ver todas las configuraciones que podemos realizar a nuestro sistema para cambiar lo que es la apariencia y el comportamiento también de nuestro sistema. Incluso podemos ver aquí la configuración del teclado por si queremos cambiar de español a inglés. En fin, la resolución de la pantalla que es 1920x1080. Acá podemos ver a una frecuencia de 60 Hz y así. Pues acá en Settings, les decía, tenemos todas estas configuraciones que nos permiten cambiar nuestro escritorio. Luego en accesorios tenemos estas aplicaciones, un buscador de aplicaciones. No quiero entrar tanto en detalle, no quiero entrar tanto en detalle porque ya hemos hecho revisiones del escritorio XFC. XFC más bien quiero ver cómo luce el menú, se ve muy bien, muy bonito, la tipografía también se ve muy bonito. Bueno, ¿dónde podemos cambiar esto? Eso en la apariencia. En la apariencia podemos cambiar lo que es y veo que ya vamos a cerrar aquí, pero veo que no me lanzó lo de la apariencia. Así acá. Bueno, el tema es este que está acá. Se tiene que instalar estos paquetes. Los íconos también son estos que están aquí. Los puede instalar. La tipografía es Sun Regular y Monospace Regular. Settings. Y así puede ir configurando el sistema. Luce muy bien. Tengo el editor Gini por acá. En gráfico tengo Ristretto Image Viewer. En internet tengo Chromium y Firefox y tengo Thunderbird. En multimedia tengo MPV Media Player, OBS Studio y el Pulse Audio Volume Control que es un plugin de XFC para controlar todo lo que es el servidor de sonido que a pesar de que dice Pulse Audio, sí maneja el servidor de sonido PyWire. Office no tengo nada excepto Satura. No tengo LibreOffice porque es una instalación mínima. VTOT, Tuner, File Manager y Tilease. Tilease. Aquí está. Se ve muy bonito. Acá se ve muy bonito, muy bonito Tuner. Se ve todo muy integrado, muy bonito. Y sí, les decía que prácticamente si no estaríamos usando el OBS, prácticamente no se estaría consumiendo recursos. De manera general, un escritorio elegante es el escritorio que más me gusta luego de Genome. Un escritorio que es ligero y es recomendado en computadoras de bajos recursos. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.